Bueno, también tuvimos la oportunidad y estuvimos muy contentos de verte en la serie de Netflix estrenada hace poco que se llama Eda y bueno, contarle a la gente que el personaje que interpretás se llama Lorenzo Abadi que es un hombre de negocios que está todo el tiempo pensando en vender como si tuviera un chip incorporado que dice negocios pero no solo tiene este chip en la cabeza con los negocios sino en todos los ámbitos de su vida por ejemplo, uno de los temas que me parecía muy interesante que toca la serie y que habla todo el tiempo es sobre la construcción de los vínculos entre los padres y los hijos Eda y Lorenzo, que todos lo interpretas vos Eda y su hija, Elena y su padre, la amiga de Elena y su padre bueno, es interesante como se van construyendo y deconstruyendo estos vínculos en una de las escenas tu personaje extorsiona a un juez que es interpretado por Pablo Charly y le critica su forma de ser padre y no es capaz de verse a él mismo y me ponía a pensar... como nos pasa a todos, para criticar somos bárbaros pero después... y le ponemos por nuestra propia vida bueno, me pongo a pensar hasta donde llegaban los límites en relación a lo que es capaz de hacer ¿hasta donde crees que es capaz de llegar a este personaje? Lorenzo es un hombre de negocios, toda su vida se dedico a eso hay un momento al principio de la serie Inés Esteves que tiene que ver con su pasado, con el pasado de mi personaje y con el pasado de mi exmujer, que ella fue falleciera en la serie que lo hace este... no, no se vea ya me voy a acordar Anita Chaventano, perdón Anita este... bueno digo, es un hombre que ha estado... incluso Esteves lo dice en un momento ¿no? un tipo que este, acá, de allá, que criticaba esto... y empezó a escapar, acapar, acopar, 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 que no parecía y mirá lo que terminó siendo o sea que siempre fue igual lo que pasa es que no lo conocíamos o sea algo así entonces, digo, es un hombre que va adelante por los negocios es lo que... el motor de su vida es la empresa es lo que sea y es como sea y además también es un tipo que está plagado de secretos personales y esos secretos personales también los tapa con el negocio, con el seguir con el... eh... no, no creo que sea ningún atorrante ni ningún... sí, actúa mete la pata más de una vez pero... pero quiero decir es un personaje que también padece ciertas cosas personales ¿no? este... aunque tenga cosas de hijos de puta como tenemos todos ese personaje también comete invícitos este... bastante graves ¿no? así que... pero uno no está para juzgar a los personajes uno tiene que... este... que justificarlos siempre este... si, se tomaba mucho también de... de como decías vos, como hacemos todos ¿no? de criticar al otro y no se miraba el mismo también claro, digo eso nos pasa a todos, digo no uno me trata de... pero la... 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 la subjetividad o hay cosas que uno no quiere ver ¿no? todos nos decimos todo y todo lo sacamos y lo... lo limpiamos y digo ya está ¿no? eh... a veces nos llega todo a un mil tell and a veces y a veces nunca descubrimos quienes somos del todo así que... eh... ni nosotros, como se fueron construyendo en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra cotidianeidad, como las... Jehovs decía que los hombres con todos sus problemas, en su concreto, lo único que hacen es decir pelotudeces, no decir así de ciertas tonterías, y tomar, y comer, y la tragedia va por debajo, ¿no? El drama va por debajo. Claro. Bueno, tan esperada esta serie, tan esperada porque es la primera serie que produjo Netflix en Argentina, que es un proveedor de servicios audiovisuales que está creciendo, digo, para bien o para mal, está creciendo y tiene cosas de gran calidad, me parece que es uno de esos productos de calidad que merece la pena verse. Bueno, la vida nos pone frente a la posibilidad de ayudarnos, dice tu personaje en un momento, justamente hablando con Pablo y Charly. Me parece a mí que es también un excelente negociador, esos tipos que vos te podés sentar a tomar un café y te podés llegar a decir cómo resolver un problema, digo. Me parece que es un excelente tipo para resolver problemas, digo, tiene que sortear varios problemas en la serie que son muy interesantes cómo él los soluciona, porque nos da una pauta de cómo pueden llegar a solucionarse los problemas en general en estas grandes empresas, digo, ¿no? Y esto me da el pie para preguntarte, digo, ¿crees que Eda también contribuye, en mayor o menor medida, poner una pequeña indica, una pequeña luz en el tema este de los talleres clandestinos, que muchas veces someten a, bueno, en su mayoría a personas extranjeras, a laburar 24 horas, 48 horas de corrido, digo, ¿crees que en condiciones inhumanas? Para que nosotros pensamos, para abrirnos la cabeza, digo, ¿crees que contribuye en pensar lo que pasa con el mundo de la moda, digo, lo que ha pasado con muchas marcas en el país, digo, y creo que también para que nosotros mismos nos miremos y, digo, veamos con qué nos vestimos, dónde compramos la ropa, digo, ¿crees que contribuye en mayor o menor medida? Yo creo que contribuye a aquellos que quieren pensar, los que no quieren pensar no va a contribuir nada. El arte en general, digamos, no es un entretenimiento, después todo es una miniserie que tiene sus bajadas de líneas y, bueno, es más como vos y como nosotros tantos, vamos a poder mirar y quizás reflexionar acerca de eso. Es que no quiero reflexionar, no va a reflexionar sobre nada. Es que no quiere, no quiere ver y esto es una pelotudez y esto no sirve, ¿no va a querer ver? Esto no es una realidad, esto no es una pelotudez y todo depende de quién lo mire. No es una miniserie complaciente, para nada, digo, no es un novelón, hay una propuesta. Así que, bueno, no sé, yo creo que sí, que todo, 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 o obra de arte o película o obra de teatro o libro, algo nos está proponiendo, siempre, ¿no? Más allá del entretenimiento o de la fascinación de lo que uno ve o lee. Así que yo creo que sí, que hay una intención de reflexionar, de encontrar. Es lo que yo decía, encontrarse significan muchas cosas. Poder discutir sobre un producto artístico y poder también, a través del producto artístico, es ver la realidad, es una transformación de la realidad, una mirada particular de ver esa realidad. En este caso, Burman y toda la gente que escribió el guión y Netflix incluido. Para mí fue un placer enorme hacerla, fue... Yo ya, es la tercera vez que trabajo con Burman y me parece un tipo encantador y me encanta trabajar con él y nos entendemos a la perfección y es bárbaro. Y además el equipo actoral, técnico, Hugo Calaz en la fotografía, Juanita, la protagonista, Belencoso, Pablo Echardi, Maravestelli, y, qué sé yo, Inés Esteve, un evento que no se puede creer, maravilloso. Gaston Cocharale también, de un problema es loco, Gaston. Gaston Cocharale, bueno, no puedo decir. Gaston Cocharale, quiero decir, Nino, no digo nada. No adelantivo nada. Igual lo recortábamos, ¿no? Para mí, bueno, excelente la serie, espero que tenga mucha repercusión y a mí sí me invitó justamente a reflexionar sobre estos talleres, que todos tenemos uno, que todos conocemos uno. Sí, claro. Y que sabemos dónde se compra esa ropa también, sabemos dónde se vende. A veces está bueno saber un poco más, dónde invertimos nuestro dinero, también podría extenderse las zapatillas y a otros bienes. Digo, ¿de dónde viene todo lo que consumimos? La comida, digo, se puede abrir a muchas cosas y me parece que, sobre todo, que haya salido de acá, donde creo que hay un problema con los talleres, el destino sobre todo, me parece que es sumamente valioso. Así que, bueno, mis bendiciones para Eda. Muchas gracias, muchas gracias. Ojalá venga la segunda parte, todavía no se sabe. Está la puerta abierta. Está la puerta abierta, quedaron como algunos cabitos sueltos, pero no se sabe todavía si se hace, no se hace. En unos días nos vamos a enterar. Pero bueno, si se siguió o no se siguió. Sí, sí. Bueno, también agregarle a esto que decía Miel sobre Eda, de que la verdad que a mí me gustó mucho la serie y la recomiendo también porque, más allá de que sea un entretenimiento, digo, algunos tenemos la posibilidad, y nos da esta posibilidad la serie, de poder reflexionar sobre ciertas cosas. Y eso es muy valioso de los proyectos, ¿no? Tanto como la obra, Las patas en la fuente, que también a uno le invita a reflexionar y a pensar y a cuestionar ciertas cosas, también lo hace Eda. Entonces, bueno, felicitarte y felicitar a todos que hacen el trabajo y, bueno, invitar a la gente a que vaya a ver Las patas en las fuentes y que vea Eda. Y que Netflix vea Eda. Y si no lo tenés, se lo pedís prestado. Sí, seguro. Así que, bueno. Bueno, y agradecerte a vos por... No, y yo a ustedes. La verdad que siempre son muy amables y muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por invitarnos a tu casa, con nosotros es un honor y, bueno, recalcar que hay pocos actores con esa calidad también humana abajo del escenario y que permiten que estos encuentros ocurran. Así que eso, mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias. Y paramos.